Todos y todas por venir a los medios de comunicación, autoridades, patrocinios y un poco, pues bueno, todas las personas que hoy nos acompañáis. Y vamos a dar comienzo a lo que va a ser la tercera edición del torneo San Fermín de A2Piota. Y bueno, pues bueno, aquí las otras protagonistas que son las pelotaris, como veis, y para empezar, pues no pueden estar todas. Hoy en día todos esos pasos que estamos dando hacia la igualdad, pues son pequeñitos y vamos mejorando día a día, pero bueno, pues faltan, a diferencia de los chicos, pues faltan otras pelotaris que pues tienen que compaginarse abajo y pelota. Entonces, bueno, para dar comienzo, simplemente presentaros la mesa, que es un honor para mí estar aquí también con todas vosotras. Y bueno, en primer lugar a mi izquierda, Maider Beloki, concejala de Deporte y Cultura del Ayuntamiento de Pamplona. A su lado Raquel, presidenta de la Asociación de Peñas de Pamplona. Y en el otro, la tercera, pues alguien que para nosotras en la pelota, pues ese patrocinio es muy importante, Natalia Bellostas, que es presidenta y directora gerente de Intia en representación de Reino Gourmet. Y luego a mi derecha, pues bueno, como siempre sabéis, hacemos un acto benéfico para una asociación y en este caso, pues bueno, va a ser el síndrome de Down. Y aquí tengo a mi derecha, pues eso, a Edurne, que es la directora de programas. Y pues paso la palabra primero a Maider y que comience ya. Eskerrik asko, bueno, un placer compartir mesa. Zuekin, ongi etorriak, iruñeko gudalera, ongi etorriak pelotariak, benenetan bihotsez, ongi etorriak. Eskerrik asko etorri zartxareten hoi, gaurarratxaldean, prensa eta komunikazio ere bai ekipokoek. Si, yo quería empezar un poco a enmarcar dónde está este torneo, ¿vale? Hace un par de años se aprobó la Agenda Urbana 2030 en el Ayuntamiento, ¿vale? Dentro de esos proyectos que se presentaron y que se aprobaron por el Pleno, está Pamplona, capital de la pelota, ¿vale? Dentro de ese proyecto estratégico municipal hay un apartado especial que se llama Pelota y Mujer, que tiene dos objetivos, ¿vale? Dar visibilidad a la mujer en la pelota y potenciar su presencia. Y el segundo, fortalecer los programas y actividades de la pelota relacionados con la mujer, ¿vale? Bueno, ya que estáis hoy vosotras aquí, quería que supierais, ¿no? Una de las motivaciones estratégicas del Ayuntamiento para celebrar este torneo y para que este año también se dé el salto a ir a la Brit, que me parece un hito importante, el que tengáis presencia también este año, ¿no? En el, digamos, uno de los epicentros de la pelota más importantes, ¿no? Del mundo, diría yo. En este contexto, ¿vale? Hay un marco normativo, que es la ley foral de igualdad, ¿vale? Y luego la ordenanza de igualdad, ¿vale? En el que, bueno, se le da, digamos, la forma jurídica para que el Ayuntamiento también tome la decisión de apoyar este torneo. Por último, y creo que es lo más importante, y por eso también estoy yo aquí, es desde lo político, ¿vale? Deciros que es una apuesta firme por este gobierno de impulsar y visibilizar todo el deporte femenino. Y luego, teniendo en cuenta que tenemos un proyecto específico en torno a la pelota, en torno a la pelota vasca, en el que de ahí cuelgan un montón de acciones y hay un presupuesto y un personal asignado para ello, que sepáis que dentro del proyecto de capital de la pelota, de Iruña, muy especialmente se va a apoyar y se va a visibilizar la pelota femenina, ¿vale? Entendemos que es un ámbito que hay que trabajar mucho. Yo estoy aprendiendo mucho de Maite y le agradezco mucho a Maite que me esté introduciendo también en este mundo desde esa perspectiva, ¿no? Es un mundo muy masculino y, bueno, entendemos que nos queda un arduo camino, pero que al margen de que sea un proyecto estratégico y que jurídicamente tenga un marco y un contexto jurídico, desde lo político quería que supierais el compromiso, ¿vale? Para impulsar actividades y para visibilizar. Creo que también es importante. Para ello, el Ayuntamiento ha realizado un patrocinio para este torneo en el que se jugarán dos partidos, ¿no? El 5 y el 12 en Iruña. Ahora os lo contarán mejor Raquel y Maite, que yo quería hacer un poco la introducción. Y, insisto, el paso importante, que no es el único, por supuesto, pero que es un paso que hemos dado este año, es que podáis jugar en la Brit. Y, bueno, para el año que viene trabajaremos, por supuesto, más pasos y trabajaremos kodo con kodo con aquellas personas que os están apoyando y están trabajando con vosotras. Así que, sorteo, placerra, guretzat, torneo egitea, eta ikusiko gara amabian, eta bostean ere bai, ¿vale? Animo neskak. Es que recasco. Y ahora, pues, bueno, toda esta idea, la del torneo, ¿no?, pero la de ese acto benéfico, pues, llegó hace tres años de mano del que entonces era presidente de las Peñas de Pamplona y una vez más, pues, seguimos en ese trabajo y sin dejarlo, sino queriendo hacerlo cada vez un poquito mejor. Y ahí tenemos a Raquel. A esto, Raquel. Vale, Arracha, león, gusti hoy. Bueno, por parte de las Peñas, remarcar, tal y como ha dicho Maite, que este año vamos a continuar haciendo, bueno, formando parte de este campeonato benéfico y este año vamos a contar, tal y como ya sabéis, con la Asociación de Síndrome de Down de Navarra. Bueno, tuvimos varias propuestas hechas por las mismas Peñas y se decidió por una votación común, que fueran ellas y ellos. Entonces, hablamos con Maite y este año como novedad, la final va a ser el día 12 de julio en el frontón Labrid. Entonces, como otros años, el día 5 intentaremos que todas las pancartas de todas las Peñas de Iruña a la semifinal, al Labrid. Y el día 12 estará Goso Charanga, una charanga compuesta por mujeres jóvenes, puesta también por nuestra parte en la final. Con esto queremos reafirmar nuestra voluntad a la hora de propulsar la participación femenina en San Fermines y, bueno, pues animar a todas las NESCAC y Piyotaris que sigan en esa ardua tarea. También queremos mencionar la implicación altruista de Miquel Urmeneta, que ya lleva teniendo los últimos años con la Federación de Peñas y con la Federación de Pelota, que, bueno, él se encarga de hacernos el diseño de algunos logos y, como os he dicho, es de manera completamente altruista. Entonces, nada, animaros a todas y a todos a ir el día 5 y el 12 al Labrid y a disfrutar de la pelota femenina. Esta la esterartes, que ricasco. Muchas gracias. Y ahora, pues, como no, dar paso a Edurne, de esa asociación de síndrome de Down, pues por la que va a ser todo el acto 5 que hagamos de colaboración, pues para ellos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por venir. Yo vengo de parte de la Asociación Síndrome de Navarra. Entonces, nuestra entidad es una entidad que lleva 34 años trabajando por la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, desde el momento del nacimiento hasta este momento y el proceso de envejecimiento, apoyando en sus proyectos de vida. Para nosotros, cuando recibimos la llamada de Raquel, yo creo que era en el mes de febrero o así, fue una sorpresa y una gran alegría que hubieran pensado en nuestra entidad, que se hubiese votado en nuestra entidad para ser la entidad beneficiaria de todo lo que se consiguiera en esos campeonatos de pelota. Entonces, desde aquí un agradecimiento enorme, porque realmente esas pequeñas ayudas son las que van aportando en el día a día de la entidad, que al final somos entidades sociales sin ánimo del grupo, creo que estamos todos los días luchando por tener esa financiación para llevar a cabo todos los programas y que las personas con síndrome de Down estén incluidas en la sociedad y tengan una buena calidad de vida. Entonces, recibir este tipo de propuestas fue muy importante para toda la asociación. Y más aún, en este tipo de colaboración con el deporte femenino y empoderar a las pelotarís femeninas, entonces todo ese apoyo nos parece importantísimo y estamos súper contentas y contentos de estar ahí, de que ese día 5 y el día 12 podamos estar también apoyando lo que es el deporte femenino, en este caso la pelota. Entonces, por nuestra parte, muchísimas gracias por haber pensado en nosotras y en nosotros y bueno, que adelante, que ahí estaremos apoyándoos y que nada, que gracias a todos, a May también de A2 Pelota, a todo el mundo que está aquí regresando y nada, que muchísimas gracias. Gracias a vosotros y eso, y ahora ya el turno, pues para que todo esto pueda ser posible y nosotras desde A2 Pelota, pues gracias a los ayuntamientos y patrocinadores que llevamos, pues bueno, lo podemos hacer realidad de esta manera, pues paso a paso iremos mejorando y en este caso, pues bueno, Reino Gourmet, que en ediciones anteriores ha estado solamente apoyando lo que era el torneo San Fermín como más significativo, pues bueno, yo creo que tenemos valores ahí en común de tradición y pasión y todo lo que le echamos y entonces este año, pues ese patrocinio es anual, es durante todo el año, han hecho una apuesta muy muy importante y estamos muy agradecidas todas y es tu turno, Natalia. Bueno, buenas tardes a Rachel León y bueno, pues gracias a vosotras por todo esto. Para nosotros es un placer participar un año más patrocinando este campeonato de San Fermín, es el tercer año, desde el principio hemos estado ahí y además es lo que comentas, Maite, que para nosotros es, bueno, lo que ha supuesto, ha hecho que redoblamos la apuesta y que digamos, bueno, pues queremos estar en toda la temporada con esos más de 150 partidos. La verdad es que yo ahora veo el logo en las camisetas y me impresiona, yo creo que me gustaría que fuerais conscientes de lo que lleváis, lo que representa, ¿no? Para nosotras representa tres cosas, que dais visibilidad al producto local, que es algo que cada vez está más demandado por la sociedad, por los consumidores, por las consumidoras, queremos apostar por el producto de aquí, y transmitir ese apoyo al sector agroalimentario. Detrás de esa marca que lleváis ahí en la camiseta hay más de 5.000 personas productoras, elaboradoras, transformadoras de producto local, que es lo que tenemos en nuestra marca Reino Gourmet. Es un poco lo que comentabas, ¿no? De la tradición, de esos valores comunes, de un deporte tan de aquí como la pelota y unos productos tan nuestros de aquí, que son los que están bajo el paraguas de Reino Gourmet. Y luego, para nosotras apoyar a este campeonato significa apoyar la igualdad. Tenemos una apuesta firme en nuestra empresa, por la igualdad, tanto dentro de la empresa como para intentar que las mujeres tengan mayor visibilidad y mayor presencia en el mundo rural, que como sabéis está muy masculinizado, al igual que la pelota. Entonces, para nosotras es una apuesta, bueno, es un compromiso de verdad por la igualdad y por visibilizar el papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad y más aún en el deporte y en el que, bueno, pues las chicas jóvenes, como mi hija, se puede mirar y se puede reflejar y puede decir yo también puedo ser eso de mayor. Entonces, para nosotras une todo. Lleváis ese logo y para nosotras es fundamental ver eso, que las mujeres que estáis ahí apoyáis la igualdad, apoyáis el producto local, apoyáis el sector agroalimentario y nos permite ser, pues, ese escaparate. Así que estamos encantados de estar un año más aquí. Muchas gracias a vosotras. Gracias. Bueno, ahora ya lo que me toca a mí es desganar un poquito lo que va a ser ese campeonato y por lo que, como siempre, pues, bueno, las que estáis ahí de rojo y azul le estáis ya deseando que demos un poco esas pinceladas que algunas ya se han desvelado, porque, bueno, ya sabéis, la novedad de este año, pues, vamos a poder estar, gracias al patrocinio con el Ayuntamiento de Pamplona también, dentro de esos San Fermín, es no terminarla el día 5, sino que el día 12 será la final del torneo San Fermín. Y, bueno, la otra novedad que también tenemos, la segunda era el apoyo al síndrome de Down y la tercera, pues, bueno, que incluimos no solamente el campeonato parejas, sino que este año va a haber un 4,5. Entonces, en ese 4,5 van a estar cuatro pelotaris. Esas cuatro pelotaris son Zabaleta y Barrola, que la tenemos aquí, Roida Infante, que también está, y Barrocal, las tres pelotaris que están aquí, y faltaría Zabaleta. Entonces, en el calendario no hemos podido, no hemos querido hacer los cruces, porque los vamos a hacer aquí, en directo. Entonces, ahora le pido a Gorka que venga y me ayude un poquito, porque vamos a hacer, en esta bola están los cuatro nombres, y saldrán, uno se jugará el día 5, una de las semifinales el día 5, y la otra será el día 9, en Lesaca. Entonces, ahora vamos con Gorka y a ver qué dice. Venga, Gorka, aquí. ¿Y Barrola? ¿Y Barrola? Y Barrola la ponemos para el día 5, y ya vamos, otra para el día 9. Y le saca. ¡Ruiz de Infante! Muy bien. Le saca a Ruiz de Infante y Barrola. El día 5, y ahí tienen sus contrarios. La primera no es el día 5. ¡Ruiz de Infante! ¡Sabaleta! ¡Sabaleta! Día 5 y Barrola, ¡sabaleta! y a lo que a lo que va a arrojar, pues listo, muchas preguntas Bueno, pues siguiente secreto desvelado y ahora ya, pues bueno el torneo parejas que como otras veces también pues vamos a estar las 12 pelotaris en total somos 16, pero 12 serán las del parejas divididas en dos grupos y en el grupo A pues Echeveste-Mendiburu Aldareguía-Mújica Echecolonea-Galeano en el grupo B Aramburu-Olatz-Roy de la Ramendi Arrieta-Orbegozo Iturriaga-Zabala y bueno, las sedes en las que se van a jugar, pues comenzaremos el día 22 el primer partido va a ser en Cortes, en Cortes de Navarra el día 23 pasamos a Vizcaya, a Ubide el 29 en Erachu que son otro de los pueblos que siempre repiten y nos están deseando pues ver con el torneo San Fermín allá Eulate también repite el día 30 y luego ya el día 5 pues estaremos en en Iruña en el frontón de la Brit en ese acto solidario a favor del síndrome de Down y ahí es donde incluiremos pues esa primera esa primera semifinal Ibarrola-Zabaleta y luego pues el otro partido de parejas y decir también que desde las 4, 4 y media de la tarde pues estaremos con todos los que se animen a querer participar antes y estando con el resto de pelotaris o las que podamos estar ese día allí y pues con todos los que se animen chicos, chicas síndrome de Down pues será una gozada el poder participar allá y yo también quería decir que durante años he estado en Oberena entrenando y una de las niñas que tenía era un síndrome de Down es síndrome de Down Maite y era una maravilla o sea porque ella era derecha pero jugaba con la izquierda muchísimo mejor que cualquiera y le decía dale con la derecha no, ella con la izquierda y siempre ha estado la he tenido muchísimos años hacía taekwondo también del taekwondo le invitaron a dejar y yo la tuve pues hasta los 22 años ya no sé ni cuántos tenía quedó campeona también en el Abril todo un orgullo y por eso invitar a todos y todas porque aquí todos y todas podemos jugar a pelota y a lo que nos planteemos o sea no no somos diferentes nadie sino que cada uno tenemos nuestras cosas y que podemos hacer absolutamente todo y luego ya pues después de ese día 5 pasamos a la ESACA que allí también habrá otra semifinal del 4 y medio como he dicho la de Barrocal y Ruido Infante y el otro partido parejas y para terminar pues el día 12 pues que será un día yo creo que grande que desde aquí pues quiero agradecer al Ayuntamiento de Pamplona ese apoyo pues porque bueno en ese camino a la igualdad no lo podemos hacer nosotras solas sino que necesitamos el conjunto entero o sea desde medios de comunicación que siempre lo repito y no me aburro porque es lo necesario para nosotras darnos a conocer os necesitamos y yo creo que nos necesitamos todos yo no he visto a ningún chico que termine los partidos a Tuna y con los tacos puestos se ponga a hacer una nota de prensa Yera Aguirre lo tiene que hacer entonces cada una y Barrola me da igual Echeveste Barrocal Aramburu las que sean colocamos pegatinas hacemos absolutamente de todo pero esto es un inicio yo para mí los inicios pues bueno tienen que ser así hay que arrimar el hombro todo el mundo y salir adelante llevamos tres años que cada vez estamos dando más pasos ese paso de estar en esa final el día 12 me parece pues brutal y ojalá pues bueno en ese camino ¿por qué no un festival a la noche? eso nos dijeron hace años ¿por qué no un festival de noche? pues ¿por qué no? ojalá pues en vez de ser que solamente tenemos un día una fecha y una hora pues que podamos elegir nosotras también tenemos tres y podemos jugar uno de noche pues porque yo creo que hacemos espectáculo también y a la gente le gusta solamente nos tiene que conocer y tiene que verlo y para verlo os necesitamos a todos desde ayuntamientos patrocinios asociaciones absolutamente a todos así que es que ricasco y un placer pues que ricasco ¿las pelotarís conformes? ¿sí? 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 ¿sí?